Bueno, dentro de la crítica es normal que después de una derrota un equipo que venía en dos ciclos de 23 partidos ganando pueda aparecer. Nos pone contentos en un lado porque habla de que hemos crecido muchísimo y que a partir de eso en cada partido tenemos que tratar de rendir de la mejor manera porque se nos mira de la mejor manera. Yo lo miro del lado positivo. Yo creo que es una exigencia buena, saludable, que al equipo le gusta y que sirve, sirve para mejorar. Hola, aquí Francesc Garriga, Cataluña Radio. ¿Qué importancia? Lo veo como vengo viendo toda la liga. Es un partido más difícil por las necesidades que tiene el rival, porque en casa intentará hacerse fuerte. Y por el lado nuestro intentar seguir en la línea en la cual estamos, siendo competitivos, haciendo un partido con intensidad y que eso nos va a generar poder hacer un buen encuentro. Necesitamos sobre todo eso, generar un buen juego y jugar este partido como lo venimos jugando todos los anteriores, sin ningún pensamiento ni nada que nos aleje de nuestra realidad, que es ir al partido de Almería con la idea puesta solamente.